Brindo por ella que lejos se encuentra Por ese amor que desgarra mi pecho Y aunque me dijo que se iba pa' siempre No la puedo borrar de mi pensamiento Yo por confiado le di mi cariño Porque creí que su vida era yo Pero para ella el cariño no vale Y a mi pobre vida truncada dejó Yo lo que quiero es que Dios la perdone Por ese amor que un día me entregó Y salud por ellas aunque mal paguen ¡Chuchuy! Y puro cuarto de milla Alcen sus copas y juntos brindemos Por ese amor que nos quita el destino Y aquí está visto que el hombre más hombre También llega a llorar cuando pierde un cariño Yo la perdí y quiero darme en el vino Quiero morir ya que al fin nadie soy Pero el destino matarme no quiere Y entre más borracho más grande es mi amor Quiero olvidarla pero es imposible Su amor me persigue como maldición Quiero olvidarla pero es imposible Su amor me persigue como maldición Yo la perdí y quiero darme en el vino Yo la perdí y quiero darme en el vino Yo la perdí y quiero darme en el vino